Sala con palabras, tan solamente una bulla Si no hay un ritmo de tu lugar Y si te beso, ¡qué, qué, qué! Y si te agarro, ¡qué, qué, qué! Y si tu mirada dices lo que toco, besalo bien Y si te beso, ¡qué, qué, qué! Y si te agarro, ¡qué, qué, qué! Y si tu mirada dices lo que toco, besalo bien Ando buscando por el mundo como un rojo loco No te encuentro pero sé que estoy a poco, poco Todo ese tiempo te guarde el corazón roto, roto Yo sé que tú lo sonarás, pero yo lo noto Quiero que cuando leas mi carta te rías Recuerdes todo lo que en el colegio hacía Para captar tu sentimiento, vida mía Tú eres la luta mía Y si te beso, qué, qué, qué Y si te agarro, qué, qué, qué Y si tu mirada dices lo que tú callas, qué, qué Y si te beso, qué, qué, qué Y si te agarro, qué, qué, qué Y si tu mirada dices lo que tú callas, qué, qué Y si te digo alguna cosa Quiero que la vaina se ponga peligrosa Tú quieres ser de esa sorpresa muy perosa Déjala que me déjala que hay ninguna cosa Dale, recuerdo Y si te digo alguna cosa Quiero que la vaina se ponga peligrosa Tú eres la luta mía Y si te beso, qué, qué, qué Y si te agarro, qué, qué, qué Y si tu mirada dices lo que tú callas, qué salvo Y si te beso, qué, qué, qué Y si te agarro, qué, qué, qué Y si tu mirada dices lo que tú callas, qué salvo Y si te agarro, qué, qué, qué Y si te agarro, qué Y si te agarro, qué Por las buenas o por las malas ¡Chiquillas! Por la mañana yo me levanto Mierda Cater de esa chiquilla por mi ventana Porque yo llevo todo el día sufriendo Ya que la quiero con todo el mar Y la recibo en un pesamiento de madrugada Dice Y yo una cosa que me arde dentro Que no me te voy a pensar en nada Hay que no se desastre que ella es de su mirada Y yo la veo ¡Me dicen nada! Pero sus dos ojos negros se me clavaron como espadas, pero sus dos ojos negros se me clavaron como espadas, pero sus dos ojos negros se me clavaron como espadas. Ese silencio que me describe, me dice cosas que son tan claras, que yo no puedo, no puedo dejar de mirarla, y yo les tengo que decir pronto que estén los gritos de amor con ella, y que sus ojos llevan el fuego de alguna estrella, que las palabras se quedan cortas para decir todo lo que siento. Pero sus dos ojos negros se me clavaron como espadas, pero sus dos ojos negros se me clavaron como espadas, pero sus dos ojos negros se me clavaron como espadas, pero sus dos ojos negros se me clavaron como espadas, pero sus dos ojos negros se me clavaron como espadas, pero sus dos ojos negros se me clavaron como espadas, pero sus dos ojos negros se me clavaron como espadas, pero sus dos ojos negros se me clavaron como espadas, pero sus dos ojos negros se me clavaron como espadas, pero sus dos ojos negros se me clavaron como espadas, pero sus dos ojos negros se me clavaron como espadas, pero sus dos ojos negros se me clavaron como espadas, pero sus dos ojos negros se me clavaron como espadas, pero sus dos ojos negros se me clavaron como espadas Como el sol a la mañana Como los rayos de mi ventana Yo la quiero como los rayos de mi ventana ¡Ay, sí! Bueno, ya he visto que la cultura española no está muy intrínseca Culpa mía también, culpa mía por traer el puto reggaetón aquí en España Porque escúchame, Pacual, y hace unos años aquí nadie le ponía reggaetón Nadie O sea, éramos tú y yo, éramos dos locos Éramos dos locos Él y yo, mira, el comandante Lara y el amigo del comandante Lara, mira Hace unos años éramos dos locos poniendo música latina aquí Hace unos años éramos dos chalaos, dos chalaos Oye, pero a día de hoy vivimos de puta madre, oye Oye, pero gracias, en verdad Muchísimas gracias a todo el equipo de Puro Latino Soy de puta madre, gracias por venir a todo el mundo que vino ¡Gracias! Vamos a poner una canción para despedirnos Todos Todos ¡Gracias! ¡No!